La versión Plus, que es la que estamos manejando, cuenta con algunos features de seguridad muy novedosos para el segmento. Uno de esos es el Line Keep Assistant, que lo que nos da es una asistencia para manejar, no en este caso, no vamos a estar hablando del otro. Lo que nos da es una distancia con el frenado, con el auto anterior, entonces son de 80 metros, el auto va realizando y va buscando la distancia y nos va avisando la distancia que tenemos contra el vehículo que está delante y en cuánto tiempo aproximadamente podría darse una colisión de seguir manejando en ese sentido. Ese es el aviso A sobre el aviso B que viene después, que es el aviso de colisión inminente. Estamos a dos kilómetros de llegar a Puerto Manzano, pero no es el destino final. El aviso de colisión inminente, lo que nos va a pasar, que es lo que expliqué en algún momento, es que toma un algoritmo de velocidad-distancia y lo que ves, si yo me estoy aproximando a alta velocidad y a corta distancia, según un objetivo que va a una velocidad mucho menor a la mina, lo que me va a pasar es que me va a aparecer una tilde en la pantalla y por otro lado un aviso en el parabrisas del vehículo. Y se te puso amarillo el auto aquí. ¿El autito? Sí. Perdón, César. No, no, ahí, ahí. Por favor, es una demostración en vivo. No pasa nada. No problema. Y lo que me va a avisar ahí sí es, estoy en riesgo de chocar con el vehículo y me da esos segundos de aviso para que yo pueda reaccionar. Obviamente, es un feature difícil de probar porque tenemos que realmente acercarnos peligrosamente a un auto y rozar que nos frene de golpe y nos asuste o que nosotros logremos frenar. Pero tenemos un aviso, digamos, ante una colisión inminente. Contamos también con el aviso de control de carril, que es lo que hace en un camino donde generalmente, no en esto que es mucha curva, pero lo va midiendo lo que es el carril del camino y lo que te avisa es que te está yendo el camino, y no es una voluntad brusca, no es un guiño, sino que lo que mide es la percepción de que te estás quedando dormido y te estás yendo. Entonces, ante esa percepción lo que hace es, te vibra el volante y te intenta corregir la maniobra. No es que tampoco se te traba el volante, pero yo me estoy quedando dormido y me estoy yendo sobre el carril del medio, va a detectar eso, me va a vibrar el volante. En breve me gire a la izquierda. A ver, sí me estaba diciendo. No, no, tenemos 700 metros para destino. Me estoy yendo, me va a vibrar el volante y me va a intentar corregir la maniobra. Supuestamente, entre la vibración del volante y la corrección de la maniobra, yo ya me desperté y reaccioné que me estaba yendo del carril. Pero eso me evita que me esté yendo del carril. Y de nuevo, es algo muy sensible y no pasa todo el tiempo porque el auto tiene que entender que está pasando esa posibilidad y no que yo estoy doblando a propósito. Y no a esta velocidad. Tiene que ser más distinta que la otra porada. A 300 metros gire a la izquierda, luego gire inmediatamente a la izquierda. Ahí seguimos al auto este y tenemos los poros y ahí está nuestro barandillero mío para avisarnos que tenemos que entrar. Aguardemos acá hasta que pase el micro de enfrente y ahí entró. No, el colectivo ese entró ahí. ¿Ah, entró? Sí, ese entró, es el suburbano que va del cruce de Villanacostura. Ahora gire a la izquierda, luego gire inmediatamente a la izquierda. Muy bien. ¿Eso lo podés hacer? No hay ningún problema. Es una auto de testera. Ahí donde está el muchacho y el car de chivetas, ahí entramos. Muy bien.